hola franaticos y franaticas de nuevo videojuego sean bienvenidos a un nuevo capítulo de mario mario kart 8 perdón iba a decir paper mario en esta ocasión voy a hacer como ya estamos en la penúltima en la penúltima parte voy a hacer por último el link en este caso el link de skyward sword y voy en este coche tal cual y nos toca la copa trifuerza mino de wario senador coiris base polar y circuito de hyrule oh dios mío señores ya estamos en la penúltima parte para mí es una jornada o sea es un camino muy grande que tuve que recorrer porque hoy acabo de grabar este es el vídeo número 17 que grabó el día de hoy así es estoy un poquito cansado no no tan cansado porque tampoco es que de las partes de mario kart es que sean tan complicadas y tampoco es que digas que grabar mario kart sea difícil la verdad no lo es pero tan solo estar acá sentado durante ya pinche pinche simio casi me tira durante hoy cuatro creo que no sé cuántas horas he estado aquí pero cuatro yo creo que he estado sí o sí a lo mejor y todavía son cinco horas que estaba acá sentado eso sí me estaba parando y todo así que no tengo dolor en ninguna parte del cuerpo ni dolor de la garganta porque cada vez que acabo una parte son los son unos 9 10 minutos que estoy hablando luego me quedo que yo unos cinco minutos o hasta unos seis antes de comenzar la siguiente y de ahí mi garganta aprovecha descansar entonces no tengo dolor de garganta tengo nada en realidad simplemente es como es es solamente mentalmente es es cansancio mentalmente no es físicamente sino mentalmente pero tampoco tanto problema digo sea mi mente tampoco cansada diciendo ya quiero acabar barrio kart pero ya me vaya pero ya me queda tan tampoco o sea sólo me queda una parte o sea me queda esta parte terminarla y la siguiente y listo acabaré mario kart 8 y también de una vez voy diciendo unas cosas que no voy a de aquí en mucho tiempo no sé cuánto tiempo la verdad seguramente cuando tenga un nuevo ordenador o haya algunas cosas que me facilite editar vídeos porque editar vídeos es la mayor cosa que me dificulta ahorita mismo grabarlos no me dificulta ningún problema editarlos y renderizar los es el problema más grande que tengo en la actualidad así que pues nada más será eso simplemente es eso como tal simplemente pues es el tema de la de la computadora que que me falla que me medita muy lento es en lo que más problemas tengo actualmente no el tema de la 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 edición la renderización perdón siempre me equivoco con la edición y renderización no sé por qué entonces simplemente es algo que se soluciona comprando una compu nueva y evidentemente no tengo dinero para eso así que por ese motivo estoy muy muy así porque los vídeos de nintendo switch para que se haga una idea pesan más y tardan en editarse mucho más que un vídeo de paper mario ya por ejemplo bueno en realidad no en realidad en el vídeo de por ejemplo el vídeo de un vídeo de mario kart de 10 minutos por ejemplo me tarda me tarda una hora más o menos en renderizarlo y termina pesando como un giga un giga y algo lo que tarda lo que a mí me tarda como unas una hora y media en subirlo ok está bien supongo no luego tenemos vaya por dios cuántas caparazones luego por ejemplo paper mario es media hora de vídeo tarda exactamente lo mismo en renderizarse una hora igual que tardan los vídeos de mario kart pero los de mario kart solo son 10 pero los de mario kart solo son 10 minutos en cambio los de paper mario llegan a ser hasta 40 minutos y tardo solamente una hora realizarlo y en vez de que pese un giga esta parte sólo pesa entre 200 o 300 megabytes y me tarda en subirlo tan sólo tan sólo 10 minutos vale o sea no me tarda prácticamente nada en subir una parte de de paper mario a youtube no me tardo nada en subirlo es la gran diferencia que hay entre entre esta sería la otra no que pero mario lo estoy subiendo estoy preparando poniéndole la miniatura poniéndole la descripción poniéndole las etiquetas y mientras acabo de hacer todo eso el vídeo ya está prácticamente al 90 por ciento de su vida en cambio el de mario kart no es el caso el mario kart tarda demasiado en subirse demasiado tiempo por lo por la poca duración que tienen los y ahora sí pues eso es la diferencia como tal eso pasa porque es un juego moderno tiene muchos colores tienen muchas cosas tiene mucha calidad entonces muchos muchas partículas tienen muchísimas partículas lo que provoca que el vídeo pese más y tarde más en renderizarse es lo que sucede eso me pasó lo mismo con smash bros me pasó exactamente lo mismo y los vídeos ahí me pesaban más ahorita ya no me pesan tanto pero aún así como para que se hagan una idea pero sí es por ese motivo que estoy un poco cansadito con el tema de las guías de o sea con el desple de mario kart porque tarda mucho en hacerlo muchísimo tarda en hacerlo ahorita tengo que editar 17 partes como tal bueno voy a tener que editar 18 porque voy a grabar ahorita la parte final del let's play y voy a tener que editar 18 partes seguidas desde hace varios días no estaba gustando la computadora le ha gustado los la como la computadora son simplemente ha estado renderizando subiendo renderizando subiendo renderizando subiendo vídeos no la he estado usando esto usando la nintendo switch para ver youtube o nada más o hacer otras cosas en mi casa les digo de todas formas estos días no estoy trabajando hasta la siguiente semana vuelvo a trabajar entonces no tengo ningún problema con dejar la computadora haciendo eso por lo que por lo que yo quería acabar por lo que yo quiero acabar el mario kart esta semana porque la siguiente semana no voy a tener día tiempo para prácticamente mucho puede tener tiempo para nada más paper mario pero para mario kart ya no tendría ningún tiempo y una de dos era sacar un vídeo de mario kart a la semana o cancelar la serie y pues dije mira me grabó esta semana entera ya que estoy libre me la grabó entera con mario kart y listo otras son las bueno hay que decir que me duele un poco el cuello ya me duele un poco el cuello otras a las dos y media empecé a grabar a las 10 de la mañana para hacer una idea once doce una unas cuatro horas y media llevo aquí grabando adiós mío pero sí es lo que es lo que conlleva esto lo bueno es que ya estoy a punto de acabar y lo malo de la verdad de todo esto es que decidí hacer 50 cc yo creo que al principio no debía haber hecho 50 cc sino empezar directamente con 100 cc de esa forma me hubiera agarrado muchos capítulos porque quieras o no fue un let's play completo al 100% del juego ya que jugué 50 100 150 modo espejo y 200 como tal o sea jugué todas las dificultades del juego algo que nunca había hecho nunca había hecho ningún mario kart este de otra cosa nada más espero que en el siguiente mario kart en el mario kart 9 loco como quieran como quieran como se vaya a llamar nintendo no se le ocurra otra magnífica idea de sacar 500 cc o 300 cc yo que sé o 250 cc la verdad o si lo sacan que hagan las pistas diseñadas para esa dificultad ya que en serio hay muchos escenarios que no no van bien con 200 cc no van nada nada bien pero bueno eso son mis mis quejas como tal de este mario kart lo bueno le digo que ya lo voy a acabar ya mañana bueno mañana no porque mañana no puedo hacer nada mañana es viernes sábado tampoco puedo hacer nada de grabación hasta la siguiente semana el lunes vuelvo a grabar paper mario hoy nos no y no quiero subir vídeo hoy es jueves no voy a subir vídeo mañana viernes voy a subir una parte de paper mario creo que la parte número 5 creo que creo que la parte menos 5 que voy a subir o la parte 6 no las 6 no las 6 lo dudo en la parte 5 sí o sí sí en la parte 5 va a subir esa parte y el sábado subo una parte de mario kart como bien dije los vídeos van a seguir publicándose conforme como tal o sea tres vídeos a la semana de pepe mario tres vídeos a la semana de mario kart así para llevármelo de esa manera ya que no quiero ya que no quiero cambiar esa rutina y nada señores si les gustó el vídeo compartan ayuda mucho suscribanse activa la campanita siguen mis redes sociales todas en la descripción y nada muchas gracias por ver como siempre yo soy true becky nos vemos hasta la próxima chao